Chorli, Chorli, pa' bailar y gozar Echa la buena, te fuiste Cholita, rechazando todo el amor que te di Si ahora sufres, ahora lloras, lo siento, tú misma tienes la culpa de todo Echa la buena, te fuiste Cholita, rechazando todo el amor que te di Si ahora sufres, ahora lloras, lo siento, tú misma tienes la culpa de todo Estirada, presumida, andabas, maquillada, perfumada, vivías Ahora que ya te has casado, te encuentro maltratada, acabada y solita Estirada, presumida, andabas, maquillada, perfumada, vivías Ahora que ya te has casado, te encuentro maltratada, acabada y solita Chorli, Chorli Echa la buena, te fuiste Cholita, rechazando todo el amor que te di Si ahora sufres, ahora lloras, lo siento, tú misma tienes la culpa de todo Echa la buena, te fuiste Cholita, rechazando todo el amor que te di Si ahora sufres, ahora lloras, lo siento, tú misma tienes la culpa de todo Estirada, presumida, andabas, maquillada, perfumada, vivías Ahora que ya te has casado, te encuentro maltratada, acabada y solita Estirada, presumida, andabas, maquillada, perfumada, vivías Ahora que ya te has casado, te encuentro maltratada, acabada y solita Estirada, presumida, andabas, maquillada, perfumada, vivías Ahora que ya te has casado, te encuentro maltratada, acabada y solita Estirada, presumida, andabas, maquillada, perfumada, vivías Ahora que ya te has casado, te encuentro maltratada, acabada y solita Estirada, presumida, andabas, maquillada, acabada y solita Estirada, presumida, andabas, maquillada, vivías